Con permiso, señor gobernador. Por cuanto hace a la cantidad de elementos que van a estar a cargo de este operativo, este elemento que tenemos son 57 personas que ya fueron capacitados o especializados en la materia. Nosotros el próximo lunes iniciaremos con la capacitación de otro porcentaje igual al que fue capacitado. Tendremos más de 100 elementos. La estrategia que se va a seguir en la trayectoria del año es incluso incrementar. El número que yo di de 100 elementos es con el que íbamos a arrancar el año. Por alguna particularidad se retrasó el tema de la capacitación. No obstante, estarán plenamente identificados y sobre todo la ciudadanía tendrá la certeza de que quien está actuando y teniendo contacto directamente con ellos son personas que saben y conocen los rubros que se deben de verificar y validar y sobre todo poder brindar una atención como corresponde. ¿Cómo los van a poder identificar? Cuentan con un chaleco de color verde, verde oscuro y que tiene la leyenda de proximidad y seguridad en caminos. Ellos además tendrán un aditamento tecnológico que es una cámara corporal. Esta cámara corporal estará transmitiendo en vivo, en tiempo real, directamente al C5. Nosotros tenemos identificadas todas las cámaras que fueron asignadas a los elementos de la policía y en el momento en que nosotros hagamos la conectividad correspondiente podremos escuchar y ver lo que está sucediendo en tiempo real en el momento del operativo. Nosotros haremos las invitaciones correspondientes para los medios de comunicación que quieran verificar una vez que ya esté implementado todo esto para que vean cómo se está manejando. La idea es que todos y cada uno de estos operativos sean controlados y sobre todo supervisados por la autoridad correspondiente de manera coordinada y poder rendir cuentas claras a la administración, al Ejecutivo del Estado y sobre todo a las y los poblanos.